¿Qué es la propiedad intelectual? Como somos la gran mayoría de países de la región, es muy importante también entender a la propiedad intelectual como una herramienta de desarrollo endógeno, como una herramienta que nos permita el emparejamiento tecnológico y como una herramienta que nos permita reducir la brecha tecnológica y cognitiva que tenemos a día de hoy con los países hoy industrializados.